¡Suscríbete al canal! Y si lo puede compartir con sus amigos, nos va a bendecir muchísimo. Estoy feliz, he pasado estos días como seguramente usted, buscando, pensando, orando, tratando de leer la voz de Dios con la mayor precisión posible. Y me doy cuenta de que este programa lo vamos a continuar, me imagino yo, que para siempre. Vamos a tener un programa diario todos los días, vamos a encontrar la manera ideal de subirlo a la internet desde tempranito en la mañana, así como solíamos hacer con Relevante. Entonces, vamos a hacer una aplicación para que usted se pueda inscribir, entonces le llega una noticia y dice el nuevo programa y ya está ahí. Ya, la hora que usted desee verlo es asunto suyo, pero vamos a ponerlo ahí. A mí me parece que observo yo el uso de la internet, entonces si nosotros lo subimos a las 10, 12 de la noche, pues es más fácil. Para que no le dejemos a usted ahí plantado, me mortifica mucho. Cuando no logramos subirlo, viera usted qué frustración es haber trabajado, haberlo hecho y después no poder subirlo a tiempo. Así que pienso que va a ser mejor que lo subamos de noche y que todas las mañanas lo tenga ahí. Yo voy a pedir en las próximas semanas que nos ayuden, que nos hagan una aplicación así como la de Relevante. Y bueno, cuando también podamos ya todos salir y movernos, yo voy a tratar de incrementar el equipo que tenemos en medios para que podamos hacer una postproducción, llevarle a usted otras tomas, en fin, de que el programa sea cada vez mejor para bendición de todos. Luego tengo dos cosas. Ya más o menos voy entendiéndolas, pero me faltan detalles. Una de estas es que vamos a tener nosotros las casas de oración. Cada hogar tiene que ser una iglesia. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Y cada hogar debe convertirse en una iglesia. Y cada padre y madre de familia sacerdote es de su hogar. Y luego la otra es el discipulado. Quizás es lo que menos claro tengo, pero mire, Dios nos llamó a ser discípulos, usted lo sabe, no miembros de iglesia. Y el domingo voy a continuar con mi predica los próximos dos domingos sobre las marcas de un verdadero discípulo bíblico. Es decir, qué dice la Biblia acerca del discipulado. Qué dice la Biblia acerca de nuestro comportamiento como discípulos de Cristo. Pero bueno, voy a continuar hoy y ahora le voy a llevar al Nuevo Testamento al apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Y el título de la carta, el título, usted sabe que los títulos no son parte del texto bíblico, sino que se ponen, los editores los pusieron para nuestra facilidad. Bueno, el título de este capítulo, que es segunda de Pedro 3, capítulo 3, yo voy a ver todo el capítulo. Estoy en el tercer capítulo de la segunda de Pedro y se llama el título El día del Señor vendrá. Mire qué bien. Así que leamos lo que nos dice ahora. Otra perspectiva distinta. Ahora no es Daniel, no es Isaías ni Jeremías, no es Apocalipsis o Juan, no es el Señor Jesucristo. Mateo ahora es el apóstol Pedro. ¿Y qué nos dice? Dice, amados, esta es la segunda carta que yo os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, Pedro está igual entonces que Pablo, igual que el Señor Jesucristo, igual que los profetas. Que cada vez que se van a acercar o aproximar al tema de los tiempos del fin, arrancan por una advertencia. Se recuerdan, no os dejéis engañar, van a salir engañadores. Bueno, él dice aquí, en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. Obviamente usted sabe lo que es concupiscencia. Concupiscencia es una inclinación al pecado. Concupiscencia es la carne, etc. Las obras de la carne, etc. No voy a hablar hoy yo de la concupiscencia, no es mi tema. Sin embargo, sí es mi tema. Usted me ha visto mucho hablar de la concupiscencia que da luz al pecado y luego viene la muerte. Bueno, pero en fin. Dice entonces, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Yo me imagino que no es nada difícil para usted entender el pasaje. Nosotros lo estamos viendo, andan por todas partes los ministerios. Pero son ministerios que apelan a la carne, que apelan a los sentidos, que apelan a los números y a la membresía, que apelan a lo espectacular y a la popularidad, que apelan al entretenimiento. No que apelen al discipulado auténtico, ni la santidad para el Señor. Entonces, esos burladores están ahí. Son los postreros tiempos. A mí no me cabe ninguna duda. Y además, dice, van a andar de acuerdo a sus propias concupiscencias de ellos. A los deseos de ellos. A los deseos de los ojos, a los deseos del dinero, a los deseos de la carne, etc. Bueno, verso 4. Y diciendo, porque van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Bueno, esta es la excusa más común que uno escucha cuando habla de los tiempos del fin. Dice, ah, bueno, pero del anticristo ya se creía que el anticristo iba a venir en el siglo I y después en el siglo II. Y después que había vuelto a venir y que era Hitler y después, etc. Bueno, esta es una excusa muy mala, por cierto. El Señor nos amonesta a través de, no solo del Señor Jesucristo mismo, sino a través del apóstol Juan y a través de los profetas, nos amonesta a estar atentos, a poner verdadera atención a las señales. ¿Para qué? ¿Se acuerda de mis dos y los conductores? Bueno, unos son las señales y los tiempos. La otra es, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros vivir? ¿Cómo podemos reaccionar a esto que estamos aprendiendo? Por eso yo le propongo a usted el camino de la santidad, el pacto de santidad con Dios. Pero bueno, déjeme seguir entonces. Verso 5. Estos hombres, estos que están conformes a sus concupiscencias, estos que están diciendo que desde que los padres durmieron todo sigue igual, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Este es un pasaje de mis favoritos. Un día yo debo de entrar con usted a hablar de estas dos expresiones, que del agua proviene y que por el agua subsiste. Aquí hay una cantidad de elementos, le voy a decir una rápida. Cuando Dios habló la creación, Dios exhaló aliento. Y en el aliento, usted sabe, no va solo aire, sino que también va agua. Cada vez que nosotros hablamos es el mismo proceso. El proceso creativo de Dios nos lo enseña diciendo que debemos cuidar las palabras de nuestra boca porque cada vez que hablamos quedamos atados, dice, a los dichos de nuestra boca. Esa es una. La otra es que todo era agua y él separó las aguas de las aguas. Es interesantísimo en el libro de Génesis. Pero ese no es mi tema. Yo me imagino que usted ya sabe que me voy a ir como árbol, porque me voy por las ramas. Pero déjeme repetirlo entonces, dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Estos, dice Pedro, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Recuerden ustedes el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ya nos llevó a otro tema totalmente distinto. Está hablándonos de los tiempos postreros. Nos explica que habrá hombres, así como decía Timoteo, amadores de sí mismos. Luego, Pablo nos lo ha dicho también, Jesús nos lo ha advertido también. Y ahora él usa otra palabra y dice que andarán conforme a sus concupiscencias. Todas estas expresiones al final son sinónimos. Pero ahora dice que la tierra ha sido reservada, dice, para el fuego. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este tema no lo habíamos tocado. Nosotros habíamos hablado de las señales, de los dolores y luego se recuerda la ley de la exponencialidad, del incremento, etcétera, pensando en la venida del Señor. Pero ahora nos recuerda que habrá un juicio, fuego y la perdición de los hombres impíos. Esto, por supuesto, nos llama a nosotros a un compromiso mayor con el evangelismo, a un compromiso con esas personas con las que trabajamos o convivimos que no conocen a Cristo. Esto nos obliga a nosotros, nos responsabiliza. Pero bueno, dice, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retardará su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto me recuerda de la palabra del profeta que dice desde el Antiguo Testamento que los hombres estarán de pie y se desintegrarán a sí mismos. Esto es evidentemente un holocausto nuclear. Esto nos recuerda Hiroshima, Nagasaki, imagine las armas que hay hoy. Y sin embargo los profetas, ¿cuántos? 25 siglos hará que nos están hablando de estas cosas. Bueno, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjese lo que está mostrándonos. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto es lo que en realidad a mí me interesa. Esto es lo que me cautiva de este capítulo, que nos muestra lo que va a pasar. Por primera vez nosotros, en este estudio, comenzamos a mencionar la muerte de los impíos, el fuego, el juicio, que las cosas se deshacen, que la tierra pasa por fuego, etc. Pero entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo, todo va a ser desecho, juzgado, quemado, fundido, pasado por el fuego. Pero a nosotros nos está hablando de hoy. ¿Cómo debemos vivir? Y dice, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire, esta pandemia del coronavirus nos ha dejado en la casa. Y a hoy me parece a mí que vamos sobre la quinta semana. Esto nos ha dado tiempo para pensar, para orar, para leer, para considerar nuestra vida. Yo me imagino que usted habrá hecho lo que yo ya hice. No, yo ya tomé un cuaderno para replantearme. Estas eran mis metas. ¿Deben ser las mismas? Cuando esto pase, si es que pasa y salimos a la calle, si es que salimos a la calle con normalidad, ¿Qué? ¿Regresaremos a la vida anterior? ¿O habrá que hacer un cambio? Bueno, aquí se nos está diciendo que debemos andar en piadosa y santa manera de vivir. Otra vez, el pacto de santidad. Y dice el verso 13, Bueno, es una maravilla, ¿no? Sin mancha, irreprensibles, en paz, en santa y piadosa manera de vivir. Ya nos lo está diciendo. Esta es la respuesta. Si queríamos el hilo conductor de las señales, creo que ya, yo ya le di suficiente evidencia de que todo esto está pasando y que está por pasar. Luego, si tomamos el otro hilo conductor, ¿Cómo debemos vivir? Bueno, aquí está clarísimo. Con una santa y piadosa manera de vivir. Y tenemos nosotros que ser diligentes para ser hallados en él, sin mancha, irreprensibles y además en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No parecería que viene al tema en el pasaje. Y sin embargo nos habla de los que andan con sus propias concupiscencias, de los que se aman a sí mismos, de los que niegan la venida del Señor diciendo, eso no va a pasar, ni va a pasar. Y después nos dice del juicio, de la muerte, del incendio, del fuego, etc. Y luego nos habla de nosotros que estamos esperando la salvación. Y de ahí dice, que parece que no viene al caso, pero entonces menciona al apóstol Pablo y a las epístolas de Pablo. Y reconoce que no son fáciles de entender. Pero dice que algunos las tuercen. Qué cosa más curiosa. Las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo voy a decirle aquí algo, amado hermano. Y se lo digo con amor, con 100% de sinceridad. Yo quisiera que usted sea como los nobles de Berea. No que me oiga y que crea lo que digo. No, 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 no. Los nobles de Berea ponían atención a la palabra y después iban a constatar si así eran las cosas. Aquí cada uno de nosotros nos debemos volver un estudioso y un maestro de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe escudriñar la palabra con ahínco, con rigurosidad, con amor. No se trata de que nos dejemos llevar de cualquiera que nos dice algo. Se trata de que lo busquemos en la palabra. Mire usted esto. De las cuales nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire, este año 2019-2020, en realidad desde el 18, pero ha habido para mí un gran descubrimiento, una maravilla, que me ha solventado mi famosa paradoja, que yo no me explicaba cómo es posible que 30% de cristianos, 40% de cristianos, 50% de cristianos, y no se cambiaba. Ahora, qué bendición me dio Dios allá en septiembre del año 2017, cuando comenzó a hablarme de esto. Cuando entendí la palabra o la expresión predicación selectiva. Mire, eso me ha bendecido que usted no tiene idea. Y por eso yo mencionaba este domingo pasado, que no es sólo la predicación selectiva, sino el criterio selectivo con el que se recibe la predicación. Porque hay personas que hay cosas que no les gustan. No, 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 a mí hábleme de fe, hábleme para motivarme, ¿sabe qué? Súbame el ánimo, dígame que todo es posible. No, 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 no me hable de las pruebas, ni me hable de las dificultades, a mí no me hable del sufrimiento. Y le pusieron un nombre una vez, la teología del sufrimiento, yo no quiero eso. O como me dijo un hermano una vez, ay, 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 ¿cómo me dijo? ¿Sabe qué? Es que yo no quiero oír eso de la cruz. Entonces, ¿sabe qué? Yo no se lo dije, pero sí le debía haber dicho. Entonces, mejor cámbiese de religión. ¿Cómo cree usted? Si no hay cruz, no hay Cristo. Y si no hay Cristo y no hay cruz, no hay nada para nosotros. Pero la gente quiere oír de la alegría y prefiere que le cuente las gracias que hace Mamón, es decir, el dinero, en lugar de la cruz y del sacrificio. Pero los verdaderos temas son esos, sacrificio, autosucrificio, autosacrificio, perdón, cruz del Calvario, muerte en la cruz, el acta de decretos que no será contraria, la resurrección de Cristo, el entregar la vida, el ser discípulo. No le gustó esta expresión. Santa y piadosa manera de vivir. Qué lindo. Sin mancha e irreprensible y además en paz. A mí eso me gusta. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, para que no seas arrastrados por el error de los iniquos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire qué palabra, mire qué maravilla de palabra en este capítulo número 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Nos está diciendo, en muy pocas palabras, que los tiempos del final vienen y que ya están acá. Que no nos engañemos ni nos dejemos engañar. Va a haber ahí personas que andan conforme a su propia concupiscencia. Que retuercen la palabra para su propio beneficio. Que dicen que no, que no está la venida del Señor pronta porque no se ha dado. Bueno, ponga atención, querido hermano, cuando usted escucha esas cosas, cuando escucha esas exageraciones, esos extremos. Yo no soy bueno para ponerme a ver la televisión o escuchar la radio porque muy pronto identifico las cosas y me molesto. Hay unas extravagancias, hay unas exageraciones y unas locuras, sinceramente, que no tienen nada de bíblico. Y la pobre gente se deja ir. Mire, yo le voy a contar una cosa que yo viví. Yo la viví en la iglesia. Yo hice una conferencia grande. Yo solía hacer congresos muy grandes. Y vino este predicador que estaba así en lo más alto de su fama. Y se puso a predicar. Y dijo una cosa que no estaba correcta. Y después dijo otra cosa que no estaba correcta. Y después él queriendo hablar del apostolado dijo, es que mire, un apóstol o un apostolado de verdad, de acuerdo a la escritura, es la pareja del hombre y la mujer, marido y mujer apóstoles. Y yo le dije a Cecilia, yo estaba en primera fila, decía en la iglesia nuestra, me voy a parar. Cecilia, ¿cómo te vas a parar? Mira, le digo, acaba de matar a Pablo. Ya, 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 ¿qué más puede decir? Ya dijo tres cosas, me voy a parar. Cecilia le dice, por favor, no, no te pares. Dice, qué pena. No, no me da pena, es que estoy a punto de pararme de quitarle el micrófono. Está engañando a la gente. Y quiero oír a usted. En ese tiempo se grababa en CDs y se vendían los CDs de la prédica. Bueno, era una cola tan grande para comprar la prédica, yo no me podía explicar cómo la gente no se da cuenta. Pero después caí, después caí. Hay un hermano, o había un hermano, que solía venir a la iglesia. Yo tengo muchos años de no verlo. Pero después caíen unos problemas muy grandes engañando a la gente, cosas de dinero muy feo. Y yo dije, ¿cómo es posible que este señor haya pasado en la iglesia 10, 20 años y que no haya aprendido nada? Que no haya escuchado de la vida y la muerte, la bendición, la maldición, el pecado, las consecuencias. Y después me acordé de una cosa. Se la voy a contar. Después me acordé, mire, Dios me debe haber traído la memoria, que yo nunca, en 10, 20 años, no sé si fueron 10 o 20, nunca le vi con una Biblia. Jamás le vi con una Biblia. Nunca. Nunca. Entonces, usted y yo, querido hermano, lo que necesitamos es la palabra. Eso es lo que necesitamos. Usted no necesita que yo le diga las cosas. O como me llaman algunos de los que ponen en él, que por cierto agradezco todos los comentarios, pero algunos me ponen. Entonces, ¿creemos en el rapto o no? Yo no sé qué crea usted. Yo tengo la obligación de demostrarle a usted ahí en la palabra las teorías y las doctrinas bíblicas. Pero usted es el que tiene que hacer el trabajo. Usted tiene que buscar y tiene que convencerse a sí mismo. No es así. ¿En qué creemos nosotros? No, no, no. Es en qué cree usted. Usted tiene que hacer el trabajo de escudriñar cada uno de nosotros para vivir en esa santa y piadosa manera de vivir, sin mancha, irreprensibles y en paz. Es mi deseo que este mensaje le haya sido de bendición. Bueno, como todos, porque para eso oro. Estaré orando por usted. Le agradezco mucho su atención. Que Dios le bendiga.